Puedo olvidarme El destello seductor de tu mirada Por olvidarme de ti, prenda querida Vente a censo de mi con grande anhelo Y en el fondo de la copa con cielo Y el destello seductor de tu mirada Después del mi y panacarada Obvio también fumé con grande anhelo En el humo que flotaba arrastra el suelo Vi tu imagen voluptuosa recostada En el humo que flotaba arrastra el suelo Y tu imagen voluptuosa recostada Y ni el obvio ni el acento ha conseguido Que me olvide de ti Ya ves creído Solo me queda correr al campo santo Para pedirle al fuerza culturero Que me entierre en una cosa donde quiero Ver si puedo dejar de amarte tanto Ver si puedo dejar de amarte tanto Si ni el obvio ni el acento ha conseguido Que me olvide de ti Si ni el obvio ni el acento ha conseguido Si ni el obvio ni el acento ha conseguido Que me olvide de ti Solo me queda correr al campo santo Para pedirle al fuerza culturero Que me entierre en una cosa donde quiero ver si puedo dejar de amarte tanto, ver si puedo dejar de amarte tanto.